Muy buenas tardes a todos, los saludamos, Eduardo Limón y Laura García desde el Centro Cultural Universitario. Aquí estamos en la ciudad universitaria donde desde hoy, viernes, sábado y domingo, se celebran por fin los días de fiesta. Exactamente, y nos encontramos muy contentos porque circunscritos a lo que tiene que ver con esta grande celebración, sí librera, pero también familiar y con todo lo que tiene que ver con literatura. La verdad es que hoy nos encontramos muy contentos aquí en el Centro Cultural Universitario, mi querida Laura. Desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche, estos tres días, podrán visitar no solamente la ciudad universitaria, sino las siete sedes alternativas donde se estarán desarrollando diferentes, digamos, actividades que tienen que ver con presentaciones de libros, conferencias, talleres, teatro, danza. Uno puede venir hasta bailar salsa. Exactamente, y eso es parte de los muchos atractivos que la fiesta trae consigo. Es importante señalar, como muy bien lo estaba señalando o mencionando en este momento, mi querida Laura, que todo contribuye a que se creen un paseo que sea relevante. Venir a Ciudad Universitaria, concretamente a esta sección que muchos conocemos como Cultisur, la verdad es que vale enormemente la pena, sobre todo en días como estos. La fiesta del Libro y la Rosa normalmente se suele celebrar alrededor del 23 de abril, el Día Internacional del Libro este año, bueno, pues por fechas universitarias y escolares, se movió hasta este primer fin de semana de mayo. Y para nosotros en TVONAM es un gusto y es un honor estar con ustedes estas tres tardes, a las seis y media, viernes, sábado y domingo, y tendremos invitados, tendremos las cápsulas donde les estaremos contando probaditas, cachitos, mordisquitos de lo que está pasando aquí, porque ya desde hoy, desde las 10 de la mañana fue la inauguración, donde estaban Rosa Beltrán, Socorro Venegas y Jorge Volpi, y bueno, pues actividades de todo tipo. Hay cine, porque hay mucho cine aquí presente en esta fiesta del Libro y la Rosa, se está conmemorando por supuesto la muerte de Emiliano Zapata, la de Da Vinci, la de Amado Nervo, se estará hablando de los 50 años de la llegada del hombre a la luna, en fin, hay diferentes cosas que son hitos y luego pues hay un montón de conferencias. Ahora mismo en paralelo estamos asistiendo o estamos escuchando de fondo algo que tiene que ver con migración. Y bueno, pues ahí está Valeria Luiselli, ha estado por aquí Hernán Bravo Varela, Benito Taibo, nuestra querida Luisa Iglesias, ha estado Rafael Aviña y César Tejeda, que va a estar también con nosotros al ratito por aquí. Y que es un gusto poder entrevistarlo, porque César se circunscribe como a esta escena de lo que tiene que ver con lo vivo, con lo muy reciente, con lo que es importante consignar en un programa como este. Tenemos nuestras líneas abiertas, por supuesto, nuestras redes sociales, para que todos ustedes empiecen ya a mandar sus comentarios, sus preguntas y todo tipo de inquietudes que tengan. Así que ya saben, nuestros hashtag días de fiesta y nuestros hashtag TVUNAM en vivo y prende TVUNAM. Hoy tenemos también libros de regalo para qué pregunta. Exactamente. Bueno, como ustedes saben, todas las mañanas las preguntas se van a postear en alguna de nuestras redes sociales. Y la siguiente, pues es la verdad, creo que algo que va a entretener mucho a quienes ya nos están mirando a través de la señal de TVUNAM. ¿En qué año se llevó a cabo la primer fiesta del libro y la rosa? ¿Cuándo fue que esta tradición se instituyó en nuestra máxima casa de estudios, en nuestra casita Puma? Y nuestra casa de estudios también le regalará estas tres publicaciones maravillosas. Las hemos estado pudiendo ojear para aquella persona que nos conteste ese año que estamos buscando. Nosotros lo que vamos a empezar a presentar es un poco a Rosa Beltrán y a Socorro Venegas, contándonos quiénes conforman toda esta fiesta antes del pistoletazo de salida. ¿Quiénes son los que están presentes? Y vamos a ver incluso caras conocidas aquí de TVUNAM, conocidas por nosotros, porque normalmente están detrás de las cámaras. Pero vamos a ver un poquito quiénes hacen esta fiesta del libro y la rosa. Vamos a esto. Vamos a tener actividades ininterrumpidas desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche en los foros. El programa está pensado para todo el mundo, las actividades son totalmente gratuitas. Y una parte muy importante del programa se dirige a niños, adolescentes, con talleres, con teatro, con cine, en fin, con distintas manifestaciones artísticas, porque lo que queremos es justamente eso, que se entienda que nuestro derecho a la cultura, que el acceso a la cultura es para todos. Esta fiesta se va a replicar también en otras sedes de la universidad, San Ildefonso, Tlatelolco, Casa del Lago. Tenemos cinco estados participando a través de nuestra Escuela Nacional de Estudios Superiores y del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias en Morelos. Va a dedicar varias mesas a las efemérides más destacadas. Los 90 años de la autonomía de la universidad, 50 años de que el hombre pisó la luna, 100 años de la muerte de Emiliano Zapata, 100 años de la muerte de Amado Nervo, el aniversario de José Emilio Pacheco, de Inés Arredondo. Pero sobre todo vamos a tener un énfasis especial en la crónica, el periodismo literario, la literatura de no ficción. No olvidar esos sucesos terribles de violencia que han ocurrido en el país. No cerrar los ojos a esos episodios que nos marcan, que nos duelen. Es algo fundamental también para tener presente. Es quizá uno de los mayores desafíos de un escritor. Cómo narras un tiempo como este. Cómo lo comprendes y cómo lo vuelves comprensible para los demás. Sobre eso va a tratar mucho de este programa. Vengan, diviértanse y traigan a toda su familia y a sus amigos, a todo el mundo. Porque se la van a pasar muy bien. Es un entorno extraordinario, único. Parte de lo que hace, vamos, verdaderamente entusiasmante la experiencia que significa venir a la fiesta del libro y la rosa tiene que ver con los autores que gravitan alrededor de ella. Y para nosotros es verdaderamente un gusto el día de hoy recibir aquí en el set de Días de Fiesta a César Tejeda. César, muchas gracias. Muchas gracias. Es un honor para mí. Gracias por la invitación. Narrador, editor y además colaborador en las grandes revistas de este país. Escritor. Tienes dos novelas, si no me equivoco, publicadas. Y además ahora parte del equipo editorial de Antílope, que bueno, somos maravillosamente fans de este lugar y de estas publicaciones que tienen justo hoy presumida que Antílope te manda los libros a casa con una manera fantástica y es César Tejeda el que aparece en el remitente, cosa que me hace mucha gracia. César, ¿cómo se lleva esa parte de ser editor y escritor? ¿Hay una parte que invade la otra? Es decir, ¿eres escritor cuando editas y eres editor cuando escribes? Es muy buena pregunta. Yo comencé a trabajar como editor, yo siempre he pensado que el mundo literario, como todos los mundos profesionales, tienen alguna especie de capa que hay que atravesar para llegar a ellos. Y a mí se me ocurrió, o digo, por una serie de circunstancias ahí de la vida, comencé a trabajar editando revistas para publicarme a mí mismo. Con los suicidas, ni más ni menos. Con los suicidas, exactamente. Y ya de ahí me quedé fascinado con la labor editorial y creo que las puedo separar bien. De alguna manera es mucho más gozoso editar que escribir, digo, escribir tiene su lado difícil. Atormentado. Sí, y es un trabajo muy solitario. Por otro lado, editar, por ejemplo, en el proyecto de Ediciones Antílope, Somos Cinco. Entonces se siente, desde luego lo concebimos como parte de nuestros proyectos personales, pero bueno, proyectos personales que no podrían ser de la manera en la que son, si no fuera por el trabajo que hacemos todos y cómo nos enriquecemos retroalimentándonos. De las dos vertientes que refieres, que ambas son realmente apasionantes, tanto lo que tiene que ver con la creación propiamente literaria como la edición, ¿cuál es desde tu perspectiva la que plantea la mayor carga de retos? La mayor, híjole, no, yo he trabajado, ahorita por ejemplo en Ediciones Antílope, como es una editorial independiente, ya cargamos nosotros, todo el tiempo es como una piedra subiendo un monte, ¿verdad? Son los sísifos eternos en el mercado editorial. Exacto, es muy parecida, la labor editorial independiente es muy parecida a la labor de Sísifo, sobre todo por el tema de la distribución y la manera de poder colocar a los autores. Entonces, digo, desde esa manera vamos a poner que es algo más difícil editar o participar en el mundo editorial independiente, porque necesitas tocar muchísimas puertas, tienes que estar presente en librerías y tienes que estar presente en eventos como este, es decir, requiere que el tiempo se sincronice con el tiempo laboral del mundo. En cambio, la labor del escritor, pues bueno, puedes escribir en tus madrugadas, etc. Además es tu texto, son tus ideas. Oye, qué bueno que hablas ahora de las editoriales independientes, porque hoy digamos que el mundo editorial se azotaba con una noticia de que Penguin Random House había comprado Salamandra y con esa noticia, digamos, que todas las publicaciones de Salamandra y hubo mucha crítica de cómo se está convirtiendo ya en mucho monopolio, o en un bipolio en este caso. ¿Cómo le hacen las editoriales independientes ante estas noticias? O sea, ¿se sienten más, digamos, fortalecidos de nosotros resistimos o desesperanzados de qué difícil está haciendo sobrevivir en este océano? ¿Sabes? Digamos, como ya tenemos, damos por sentado la posibilidad de la derrota. Ya de entrada. El no ya lo tiene. El no ya lo tenemos. El no lo tiene ganadísimo. Por ejemplo, en Antílope, algo que nosotros hicimos cuando nos juntamos fue tenemos que pensar una manera de sobrevivir en el mercado editorial sin que esa manera de sobrevivir implique que nosotros nos tengamos que comprometer eficientemente. Entonces, digo, para ser muy puntual con lo que estoy diciendo es ¿cómo hacemos que una editorial sobreviva sin que nosotros tengamos que sobrevivir como personas de la editorial? Ok. Entonces, es cómo acomodamos esta editorial sabiendo que de ella no vamos a ganar dinero y qué satisfacciones nos puede dar, ¿no? Y explotarlas. Y explotarlas y estar contentos así. Y con esa idea, pues ya ahora vamos a cumplir cuatro años y yo creo que nos queda todavía mucho gas. Algo que a mí me entusiasma mucho como editor es que cuando veo el trabajo de las editoriales más grandes, de las transnacionales, es cómo tratan ellos o cómo acomodan a los autores más pequeños, a los autores más jóvenes, a los autores menos conocidos en sus catálogos. En realidad, a menos que haya un golpe de suerte, pueden pasar demasiado desapercibidos. En cambio, nosotros pues tenemos dos o tres balas al año y les vamos a dedicar toda nuestra atención, todo nuestro esfuerzo. Y lo que nos motiva mucho a nosotros es como que tener una… como no estamos regidos por el mercado, sino que estamos regidos por nuestra concepción del arte, ¿no? Digámoslo. Sí, claro. Oye, para los que son cinco, yo me sé el nombre de tres, creo. Yasmina Barrera, Isabel Zapata, estás tú. ¿Quiénes son los otros dos que son? Marina Azagua y Astrid López. Ok. Y sabes que estaba reflexionando mucho ahora con respecto a lo que decías. A mí me parece que esa en todo caso puede ser una de las características que convierten muy entusiasmante el proyecto de un editorial independiente como lo son ustedes. La libertad, que es un ingrediente que es básico, ¿no? En el platillo que ustedes están presentando a los lectores, ante una distribución que de alguna manera ustedes mismos se negocian. Hay siempre este tono como de mucha libertad, ¿no? Por el contrario de lo que puede ser con una editorial plenamente fundada como una empresa gigantesca, lo que ya estaba mencionando Lau con respecto a la compra de salamandra por parte de Random. Ustedes van por la vida como respirando un poco más a su aire, ¿no? Sí. Y mira, tenemos como... Actuamos de acuerdo con principios. Entonces, y vamos derribando propios mitos que se van creando alrededor de la industria editorial. Por ejemplo, nosotros tenemos una colección de poesía que se llama Alberca Vacía, en donde hemos publicado hasta ahora cuatro títulos. Qué hermoso y poético nombre, ¿eh? Alberca Vacía, ya te genera una imagen. Sí, esa es una bonita anécdota, pero cuando nosotros comenzamos a reunirnos, era en casa de una de las editoras que se llama Isabel Zapata, digo, y por una razón coyuntural había una alberca vacía al lado siempre de nosotros. Y así fue como comenzamos el nombre. Problemas de agua, que en estas... Exacto. Estas broncas de distribución y suministro. ¿Cuántas metáforas se pueden sacar además ahí entre el mundo editorial, no? Sí, sí, sí. Y el... Digo, lo que fue como para nosotros, bueno, hasta ahora, digo, haciendo un pequeño corte de caja de nuestra experiencia, porque esa es la colección que ha jalado mejor, es decir, que... O que por lo menos se ha vendido de manera más... Con el mismo buen ritmo, ¿no? Y son cuatro títulos de poesía. Oigan, pero tienen a Solnit, que es el... Ahora sí que... El paquete que hoy me mandaste a casa, esta colección que... Bueno, esta colección, este título por lo menos, que es maravilloso, que tiene esta doble portada y este doble texto de Habla, Rebeca Solnit, uno de los máximos exponentes del feminismo, con unos textos muy claros, muy precisos. Y se me hace que tienen títulos con un trasfondo y un mensaje y con un claro contenido de lo que quieren ser y mostrar ante el mundo, ¿no? No es cualquier cosa, no se trata de vender por vender, lo que quieren es tener un catálogo donde realmente cada cosa, aunque no la conozcas, sea algo que valga la pena. Sí. Una apuesta. Exacto. Por ejemplo, en este caso, que esta es una colección que ahorita solo hemos... La colección se llama... Bueno, se me fue el nombre, pero... Ahora te lo digo. El primer título se llama Habla, y esta es una colección que concibió Marina Zagua, que ella es ensayista primordialmente, y lo que se llama desdoble. Desdoble, lo vi ahí. Y lo que pensamos aquí, que mira, este... También, bueno, somos herederos de una tradición editorial muy larga. Entonces, tuvimos muchos consejos de editores cuando estábamos pensando en nuestro propio trabajo. Y ustedes se acuerdan de esta colección de Tumbona, que se llamaba Versus? Claro. Que es una colección paradigmática de los últimos años. Justo. En parte, nosotros queríamos hacer un homenaje a esa colección, porque desde luego Luigi y Vivian fueron muy amables con nosotros, dándonos consejos. Entonces, este libro lo que hace es... Son dos ensayos que tratan sobre un mismo tema, en este caso el feminismo, y uno de los ensayos es La Voz Pública de las Mujeres, de Mary Beard, y el otro es Los Hombres Me Explican Cosas, de Rebeca Solnit. Entonces, la idea es que cuando ustedes lo abran puedan tener estos dos ensayos que están dialogando. Que se encuentran además en la mitad, lo cual es bastante simbólico también. Oye, César, tú has venido aquí a hablar también un poco a esta feria, a esta fiesta, sobre punto de partida, este concurso, digamos, digital. Cuéntanos un poco a quién va dirigido, cómo se puede uno presentar, cuáles son las bases, las fechas, qué se hace dentro de punto de partida una revista bimestrales. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de hablar de este tema. Yo trabajo aquí como editor en la dirección de literatura. El proyecto que llevo se llama Ediciones Digitales, punto de partida. Y aunque el nombre es confuso, nosotros estamos claramente diferenciados de la tradicional punto de partida, que es esta revista y esta editorial que publica jóvenes universitarios. Nosotros lo que hacemos es que cada año publicamos cinco libros electrónicos únicamente, en los cinco géneros literarios, es decir, pues sí, ensayo, cuento, novela y crónica. Y a los que estamos convocando a que concursen es a todos los alumnos de la UNAM que estén inscritos ahora. Si pueden ser de prepa, de CCH, de posgrado. Todos los integrantes de la comunidad universitaria en este momento. Exacto, que sean estudiantes y que tengan, digamos, su número de cuenta activa. Exactamente. Todos los que tengan ahorita un libro ya terminado, en los cinco géneros que acabo de mencionar, pueden concursar. La convocatoria está abierta hasta el 8 de mayo, si está a punto de terminar. Los vamos a estar esperando ahí en la dirección de literatura hasta las seis y media de la tarde. Si ustedes están interesados, pueden ir a la página de la dirección de literatura. Ahí está el banner de ediciones digitales, punto de partida. Ahí vienen todas las bases para que ustedes sepan cuántas páginas, etcétera. Cuál es el premio, cuándo decimos los resultados y demás. Y hay géneros además, ¿no? Entiendo que no solamente es cuento, ensayo, hay hasta de fotografía, ¿puede ser? No, en este caso sí son nada más los cinco géneros. Crónica, ensayo, poesía, cuento y novela. Y bueno, el año pasado fue la primera convocatoria. Bueno, esto es importante que lo quiero mencionar. La idea de esta editorial o de este sello de la dirección de literatura es precisamente que muchas veces los jóvenes consiguen publicar sus libros en una editorial, sin embargo están, por lo mismo que hemos comentado, del mercado. Tienen muy poca vida en novedades y luego se descartan los libros, se descontinúan y son muy difíciles de encontrar. Esa es una historia muy común. Ahorita estamos tratando de nosotros de impulsar a las personas que no tengan, o bueno, que quieran participar. No hay un límite de publicaciones para participar, pero la idea es que los más jóvenes o no los más jóvenes, sino los que tengan menos trayectoria publicando, puedan tener su primer libro digital completamente editado, con todo el rigor editorial de la dirección de literatura, pero solo se va a publicar digitalmente. Y va a tener una distribución gratuita, se puede descargar en la página de literatura. Y los primeros cinco ganadores nos topamos con la buena noticia de que son cinco libros extraordinarios. Los que ganaron el año pasado son cinco alumnos de la universidad, dos de licenciatura y tres de posgrado, que nos enviaron sus trabajos porque no habían encontrado hasta ese momento en dónde colocarlos. Y bueno, ahora ya tienen su libro que se está moviendo. Qué interesante, porque quizás en otro contexto uno pensaría, caray, si ganan y no les publican el libro, es como por alguna razón menos digno o se vería menos valedero. Pero la verdad es que tomando en cuenta lo que tiene que ver ya con la porción de contemporaneidad en la que nos estábamos moviendo, pleno siglo XXI, el hecho de poder publicar de manera virtual en realidad se convierte en una fortaleza, ¿no? Sí, según yo es una fortaleza, es mucho más fácil y sobre todo en el caso de nosotros porque es gratuito. Y además también es una de las razones de ser de los concursos, ¿no? Que el premio, más allá de lo metálico, que puede ser más o menos, es publicar. Tener esa opción de poder llegar a ver tu obra publicada, que ahora se ha vuelto ya una cosa medio carrera imposible. Sí, y aquí digamos ya salió como ahora que he estado tratando de que la gente se anime a leerlos, que por cierto pueden descargar a los ganadores en la página de literatura, en la sección de descargables, ahí están los primeros cinco libros. Bueno, aquí tienes tu celular, descargas tu libro y pues ahorita que tengas cinco minutos libres, pues igual en lugar de jugar Candy Crush, pues lees un poquito de poesía. Y en una de esas te sacas un premio y quedas publicado virtualmente. Entonces está increíble. César, te queremos agradecer muchísimo los minutos que has dedicado para venir aquí a Días de Fiesta y poder platicar de todo esto que entraña un proyecto tan interesante. Yo quisiera aprovechar, César, porque hablas de los libros de los demás, yo quisiera por último que nos contaras tus dos libros, los títulos por lo menos, uno está en Planeta y otro en Caballo de Troya, ni más ni menos. Entonces, ¿nos puedes dar los títulos para que la gente pueda buscarlos, ya que hemos hablado de tantos libros de otros? Claro, el que publiqué, el segundo que publiqué es una novela, se llama Mi abuelo y el dictador, fue publicada en el año 2017 en este sello que se llama Caballo de Troya, que forma parte de Random. Y el primero se llama Épica de bolsillo para un joven de clase media, lo publiqué con Planeta en el año 2012. Y bueno, pues mira, por lo menos de manera electrónica seguro por ahí podrán encontrarlos. Bueno, muchísimas gracias, disfruta de esta fiesta de libros y de rosas, gracias por haber visitado nuestro stand y te esperamos aquí siempre. No, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, César. Bueno, y si les parece a continuación, miremos una cápsula que tiene que ver con todo lo que detrás, por decirlo de una manera muy sajona en el backstage, se va generando para que ustedes tengan la oportunidad de venir y disfrutar de una fiesta como la del libro y la rosa. Miremos esta cápsula a continuación que nos habla un poquito acerca de esa otra narrativa, la narrativa que se encuentra detrás del telón. Es una celebración que implica el esfuerzo de muchísima gente, creo que es algo valiosísimo siempre que mencionar, que reconocer, desde quienes organizaron la primera edición hasta quienes organizan esta última. Desde antes sí hago cierta planeación, tanto de logística en cuanto al plano en donde va a estar ubicado. Este año quisimos darle algunos ejes a la fiesta. Uno de ellos, que nos importa mucho, es la participación de los jóvenes de la propia comunidad universitaria estudiantil dentro de nuestras actividades. Se convoca a chicos jóvenes. En este caso, por ejemplo, tenemos a Álvaro Vallarta, que es un joven poeta, estudiante del CCH, que ganó un premio que convocamos nosotros, es el premio de Poesía Joven UNAM. Esa es una de nuestras líneas, que la propia comunidad universitaria participe dentro de las mesas. Todos han contribuido a que la fiesta de Libro y la Rosa sea lo que es hoy. Un referente, no solamente en Ciudad Universitaria, no solamente para nosotros como universitarios, sino para la Ciudad de México y para el país. Pues vamos a ver qué resultados tenemos, que espero que sean buenos. Pues ahí está, todo lo que se forma, lo que se ha trabajado para que estos tres días todo esté a punto. A mí, antes hablábamos un poco de esas sedes alternas que también se han mencionado. Por supuesto, está San Ildefonso, la Casa del Lago, el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, el MUCA, en la Roma, el CHOPO, el Museo de Culturas Populares y, por supuesto, CEU. Ustedes pueden seguir todo el programa en la página de la fiesta de Libro y la Rosa en Internet para enterarse bien de todas las actividades que hay desde la mañana a las 10 de la mañana hasta las 8. Vengan, porque además, venir a Ciudad Universitaria al Sur siempre es una chulada y además, si el pretexto son los libros y reunirse a la gente alrededor de los libros, pues qué mejor. Sí, por supuesto, así va a dar mucho más la pena, lo que de por sí ya implica una visita muy entusiasmante a la entraña de la Ciudad Universitaria. ¿En qué año se realizó la primera Feria del Libro y la Rosa? Es la pregunta que el día de hoy les danzamos a través del programa y de todas nuestras redes. La respuesta correcta, habrá que revelarla, fue en 2009, lo cual implica ya una buena cantidad de tiempo. ¿Estamos cumpliendo 10 años? Bueno, 11 ediciones, ¿no? Porque se empezó en 2009. ¿Y es 2019? 11. Sí, soy pésimo para las matemáticas, pero Lau tiene para variar toda la razón. En fin, la respuesta correcta es 2009 y el Twitter ganador es el de Armando298, a quien le agradecemos mucho que nos haya enviado la respuesta correcta. Recordarles un poco las actividades, digamos, las actividades permanentes que hay aquí, independientemente de todo lo que hay. El foro Prometeo está en sesión continua, pasando cortometrajes. En el planetario hay funciones cada hora, es toda una, digamos, una excusa y una razón para venir. Además, hay que hacer hincapié en que todas, todas las actividades aquí son gratuitas, así que vengan. Hay estaciones de voz, de audio, de voz viva, por supuesto. Hay lotería literaria, que es un poco hacer este puente entre el juego y lo literario, para que no estén tan contrapuestos, ¿verdad? Hay funciones de teatro, hay funciones de danza y recordar que aquí en el MUAC está la exposición de Ai Weiwei, que es una gran, gran oportunidad. Esta, de hecho, puede ser una gran oportunidad. Vienen ustedes a la fiesta del libro y la rosa y también se pueden quedar en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, que como muy bien señalaba el maestro Teodoro González de León, implica la primera obra artística que reúne este museo, el propio recinto museístico y, claro, pueden convertir el paseo en un día inolvidable. Un poco de datos duros, 80 stands, 450 sellos editoriales, 230 actividades culturales, más de 400 autores, artistas y se prevé más o menos que están acá unas 150 mil personas repartidas en estos tres días. Así que usted no debería ser uno de los que no viene. Exactamente, la invitación es para que todos se aproximen aquí a los linderos de lo que ya estábamos señalando al inicio de la emisión del día de hoy. Es nuestro querido cultisur para que, bueno, vengan y disfruten de lo que tiene que ver con esta fiesta del libro y la rosa. Ni más ni menos, de aquí en Días de Fiesta vamos a estar los tres días, viernes, sábado y domingo, sintonicen TV UNAM porque vamos a estar a las seis y media contándoles lo que suceda. Cosas que han sucedido también, los 80 años del nacimiento de José Emilio Pacheco se van a estar también celebrando. Historias de cómo publicar un libro, si tienes una historia que quieres contar o que quieres escuchar, pues también aquí digamos que te van a dar algunos tips para si uno quiere publicar un libro, por ejemplo, hemos dado aquí una buena razón y una buena oportunidad y posibilidad con punto de partida, los libros digitales que sin duda es, bueno, los blogs, por ejemplo, también son una... Todo lo que en la industria librera o editorial se va agregando a lo que durante muchísimos tiempo fue el objeto libro, solo visto así como la forma convencional que todos tenemos de idearlo en nuestra imaginación, la verdad es que valen mucho la pena al objeto libro, se van sumando otras vertientes y distintas dimensiones desde las cuales podemos tener la misma experiencia lectora pero empleando, caray, pues las nuevas tecnologías. Miren nada más, las mujeres van a estar aquí muy presentes, hoy hubo una charla sobre mujeres geniales, ciencia, deporte y periodismo y sobre mujeres cronistas. El papel de la mujer que ahora lo vemos muy normal y casi cree la gente que está de más hablar de eso, pero cuántos años hemos tenido pocas mujeres en este ámbito, muy invisibilizadas, hoy hubo un hashtag todo el día en Twitter de paridad ya, así que sería bueno recordar que hemos llegado aquí gracias al esfuerzo de muchas y que todavía hay un largo camino para unas cuantas y aquí en la ciudad universitaria por supuesto se va a seguir hablando de esto y de mucho más. Así que, ¿qué tal si nos vemos mañana? Sí, mañana nos vamos a encontrar por acá nuevamente desde la fiesta del libro y la rosa, estamos en el interior del Centro Cultural Universitario y la invitación es precisamente eso, a que nos acompañen, a que hagan de la fiesta algo que tenga que ver con el patrimonio personal de cada uno de ustedes. Aquí estaremos mañana, Eduardo Limón y toda la gente de TV UNAM para recibirlos en este set, el que quiera estar de paso y pararse, aquí también hay gente mirándonos, así que vengan a solicitarnos, estaremos aquí, ha sido un auténtico placer, Eduardo Limón. Como siempre, queridísima Laura, autentiquísimo placer estar contigo y bueno, pues aquí nos miraremos el día de mañana para una emisión más de Días de Fiesta. Hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.